Amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Somos Gonzalo y Agustina y estamos en Isla Mujeres. Estamos en un All Inclusive, en un resort todo incluido de Isla Mujeres. Seguramente lo habrán visto en más de una oportunidad. Estamos hablando del Mía Riff. Y llegamos hasta acá para comprobar si vale la pena o no hospedarse en este sitio, en esta isla tan pero tan famosa del Caribe Mexicano. Veremos con qué nos encontramos, acompáñennos en esta aventura. Bien amigos, arrancamos de esta manera. Este es el ingreso y esta es la playa que rodea al hotel. A ver, vamos de a partes y de a poco. Esto está lleno de peces. En el hotel puedes alquilarte un equipo de snorkel. Obviamente es gratis porque está todo incluido. Y verán que en vez de una playa aparece una pileta. Esta es una de las cualidades que tiene Playa Norte, el sitio donde está ubicado estratégicamente este hotel. Estamos hablando del Mía Riff. Miren la gente cómo está utilizando el snorkel. Miren esta señora, se puso todo el equipo. Y no sé si llegan a ver los pececitos que hay alrededor de ella. Todos disfrutan acá. También les recomiendo traerse alguna funda para el celu, porque así lo pueden sumergir al agua. Pero seguimos con nuestra recorrida. Miren donde miren, hay una vista tremenda. Es muy bonito. Miren allá la gente parada. Porque el bar, claro, te llega a las rodillas. Saben que nosotros antes de llegar hemos visto muchos videos, pero ninguno me dejó claro cómo es este hotel en realidad. Si es grande, si es pequeño y demás. Así que vamos a arrancar con esta reseña, amigos. Vamos a entrar. Ya vamos a estar yendo a lo que es el desayuno. Miren, aquí dejan las maletas cuando la gente llega antes. Para que se ubiquen, aquí está la recepción del hotel. Nosotros ya estamos recepcionados. Ya estarán viendo a nuestros amigos del hotel. La verdad que el personal aquí es súper, súper, súper gentil. Hay mucho personal. Algo que es completamente favorable. Y aquí llegamos a este punto. Miren, tenemos una mesa de pool. Todo es como con esta vista. Sí, te sentás y es todo lindo. Miren, este está el todo el día abierto. ¿Tienen alerbie? Todo incluido, obviamente. Sí. Pachitos. Ah, y shot de frutas. Está bueno porque te lo podés llevar, por ejemplo, si tienes una excursión, ¿no? Pachitos. Y acá tienen, bueno, como toda la parte dulce. Un poquito de todo tienen, ¿no? Y también te dan cafecito o te pueden tostar pan porque yo veo la tostadora. Ahí está la tostadora. Aquí está la máquina de café. Está buena la máquina. Mira, tenés varias alternativas. Y es autoservicio que es importante. Bueno, amigos, empezamos a caminar el hotel. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ya, estas vistas son como súper redundantes. Están por todos lados. Acá tenemos un spa, el spa Mía. Sepan lo siguiente. Para la noche hay dos alternativas. O restaurant o el buffet. Restaurantes tienen dos y pueden reservarlos de 3 a 5 de la tarde. Veremos qué onda. Miren, para allá está el ascensor que nosotros nos vamos a estar tomando para ir a mostrarles la habitación. Pero acá tenemos la tiendita. Es una tienda donde pueden encontrar cosas que ustedes estén buscando. Por ejemplo, miren, funditas para el agua como les había hablado, peluches. Porque acá las vistas son ejecutivares. También hay una cena aquí. Y si me acompañan, les voy a mostrar dónde queda el restaurante. Los restaurantes, en realidad. Porque hay dos, como les dije. Sí, uno es ítalo-argentino. Y el otro es, obviamente, mexicano. Pero miren qué lindo todo, ¿no? Todo adornado con los colores del Mía. En este caso es celeste, rosa. Acá pueden sentarse a tomar un cafecito y leer algún libro porque tienen libros acá que te dan el hotel. Y la vista. Hablemos también de lo que es la vista esta fabulosa. Sí, es como un 360, ¿no? Claro, tenés como un 360. Está como ubicado en un rectángulo el hotel. Una especie de isla privada, si se quiere. Y hacia aquí abajo nosotros bajamos justamente para encontrar los dos restaurantes que ustedes pueden reservar. Obviamente, gratis. Porque todo está incluido en el precio que pagaron. Obviamente, como todo hotel, tiene un gimnasio que está abierto a las 24 horas. No hace falta reservar. Miren, acá hay alguien yo utilizando. Y también tienen un salón que se llama La Nena. Creo que te lo dice todo. Es un salón beauty donde puedes hacer las manos, los pies. Ahí te lo querían. Uno se puede poner lindo para la noche, pero miren qué copado. Sí, y el sillón es más el generador que es espectacular. Claro, mientras te haces las uñas, te haces unos buenos masajes. Muy bonito. A ver, permiso, ¿puedo entrar? Voy a entrar. A ver, para mostrarles un poco sin molestar. Bueno, estos son los elementos que hay aquí en gimnasio. Miren, ¿eh? Mucho aeróbico para poder quemar todo lo que te comas. Pero bueno, imagínate correr en esta cinta teniendo la vista del mar que sale un tanto difusa porque justamente afuera hay muchísima luz y también tienen un par de mancuarnas. Amigos, primero lo primero. Vamos a ir a mostrarles el desayuno. Bueno, no sin antes que vean lo que es la pileta, la piscina que tiene aquí el Nia Reef. Es una piscina no muy grande, pero ¿para qué querés una piscina grande si tenés el mejor mar casi del mundo enfrente? Los invito a ver antes. Justo frente a la piscina van a encontrar el programa de actividades. Este es el entretenimiento del Nia de día. Verán aquí, bueno, a las 3 está el lunchtime, pero tenemos bingo, tenemos película, tenemos blackjack, tenemos cerraduras, llena gigante, adivinanza, costalitos. Estas son las actividades que proponen y obviamente la pileta tiene un pool bar que es este que les estamos enseñando. Bueno, acá está Abus. ¿Qué onda? Me encanta. Se puede desayunar adentro del buffet, pero yo quiero desayunar acá, al ladito del mar, con este ruido. Es una gran alternativa y además hay un arco iris allí donde se ve Cancún. Está el arco iris. Vamos a desayunar acá, yo te voy a traer el desayuno. ¿Qué hay? Sí, no, señor nadando. Ah, señor nadando, ¿no? Sí. No, sí, es hermoso esto. Vamos a ver qué onda el desayuno, amigos. Bienvenidos. Bueno, este es el buffet y aquí están las opciones de desayunos. Miren, hay tortillas, tocino, bacon, tenemos huevos revueltos, tenemos salchichas, tenemos barbacoa, también tenemos papas en gajos, waffles tostadas francesas. Qué lindo que estaban esos waffles. Seguimos por aquí, a ver, hot cakes, miren, variedad de mermeladas, de chocolate también, de nutella, mucha fruta, cosa que a mí me gusta mucho de estos hoteles. Dice más cuando venís acá, caribe. Miren lo que son estas ciruelas, son realmente gigantes. Y por aquí también tenemos, bueno, cereales, mucha cantidad de cereales, jugos en máquina y jugos así, en vaso. Y también, miren, embutidos, salsas y variedad también de yogures. Este desayuno está muy bien, está aprobado. Bueno, amigos, vamos al piso 8. Nuestra habitación está en el piso 8. La conseguimos por booking. Sí, la conseguimos por booking y, bueno, vamos a ver qué tal. Se abre la puerta, se hace la luz, amigos. Ah, bueno, estamos en el piso 8, el último piso. Perdón, pero yo quiero hacer hincapié en esto. Esta es la vista que veníamos a buscar y que encontramos en esta isla que es realmente preciosa. Observen ustedes Playa Norte aquí en Isla Mujeres. Qué locura este lugar. Bueno, les contábamos, conseguimos la habitación por booking. Nos salió mil dólares, ese redondito. Pagamos un anticipo, luego pagamos aquí. Y acá está nuestra habitación. La van a ver con nosotros por primera vez. De hecho, acá tenemos la tarjeta y nunca entramos. Y estamos, de hecho, con las maletas para que nos crean que estamos viendo qué onda. Ahora nos van a traer la maleta. Así que, bueno, nos vamos a sorprender junto a ustedes a ver qué tal. Espero que para bien, espero que para bien. Vamos, a ver, amigos. Bueno. ¿Bien? Muy buena, sí. ¿Qué opinás? Sí. Lo único allá, mirá. A ver. La cama. La cama es un tanto pequeña, no es una cama king. Decía una cama king, pero esta es como la cama de... Esto no es una cama king. No, es una cama como de casa. O sea, dos personas un poco más altas. Acá van a estar complicados. Hay de color. Sí, está limpio. Sí, todo súper limpio. Me gusta la tele. La tele. Mirá, perdón, amor. Cafetera también, que es importante. Son estos detalles que vos decís, bueno, está bueno. Mirá, tenés café también entorrado para hacer. Y a ver, ¿qué hay? A ver esto. Bueno, para guardar. Para guardar. Acá, de hecho, entran las maletas. Está muy bien. ¿Es la nevera? Sí, allá está la nevera. A ver, vamos a ver la nevera antes de ver la vista. Sí, tiene acá unas sillas con una mesa como para poder trabajar. Aquí la nevera. Me gusta la corona extra y todo, obviamente, es todo incluido. Recuerden que estoy incluido. Acá tenemos un mueble para guardar las cosas y demás. Ah, una caja fuerte. Caja de seguridad. Ah, miren, plancha. Tienen un paraguas. Bien, plancha importante también. A ver esto. ¿Qué pasó? Ah, abrí y sí se abrió todo. A ver, vamos a prender la luz. Ahí está. Ah, bueno, tiene que pasar solo, Gonza, porque no entramos. A ver, esta es la ducha para que ustedes la puedan ver. Es así. Está como refaccionada. Hay olorcito a limpio, muy limpio. Claro, ven, aquí estoy yo. Es un baño un tanto pequeño, tal vez. Sí, es pequeño. Pero con la puerta cerrada, el baño está bien. Con la puerta abierta, se complica un poco. Verán, tenés un extractor aquí. El inodoro. Bueno, la ducha que ya se las he mostrado. Verán esto, por ejemplo, cuando la cerrás. Después, si vos cerrás y abren de afuera, se abre todo, ¿ven? Como que, bueno, no pueden abrir la puerta de afuera porque si no se va a mojar todo el ambiente. A ver, ¿qué tal? Bueno, nada, acá te dejan, bueno, una lapicera. Gracias, hola. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Uri. Porque las cosas que necesiten pueden marcar cero, atención. Ok. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, llegaron las maletas, súper rápido, dos minutos, tardaron, nada. ¿Qué me decías? No, no sé si se le olvidaron de otra habitación o para nosotros. ¿Para qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Atendió Alex? A nosotros no nos atendió. No, debe ser. Sí. Pero bueno, vamos a lo principal. Recordemos que esta es una habitación considerada de lujo aquí. Esta es una habitación de lujo. Sí. Bueno, esa sí, es el del título. Se llama lujo, pero yo, la verdad, si esto es lujo, ¿qué le queda en otras cosas? A ver, amigos. Bueno. Esta es la vista. Cuidado acá, por favor. Es que, perdón, pero a mí con esta vista ya me compré así, ya es de lujo para mí. Tener esta vista y, perdón, poder ver el primer sol de México que sale por allá, para mí no tiene nombre. No, y aparte, miren, se ve el fondo del mar desde acá, de lo clarita que es. Es lindo brindar o desesinar a lo que fuera allá. Sí, o simplemente sentarse para poder contemplar el ruido del océano, ver el océano también, ver el amanecer acá. Todo muy romántico. Muy lindo. Bueno, consideraciones de la pieza. Para mí, aprobada, para mí está bien. Está bien. Lo único que le cambiaría es la cama. No podés tener esta cama siendo dos personas, de verdad, miren. A ver, acóstate. Eso ella mide un metro sesenta y tres y es flaca. Tengan en cuenta eso también. Miren, ven. Es pequeña. La cama es pequeña. Podría ser una cama king, tranquilamente. Sí, pero después está todo súper limpito, súper cuidadito. Está todo pintado. La verdad que funciona todo bien. Y aparte, tengamos en cuenta que, por ejemplo, los muebles están un poquito hinchados, muy poquito, pero acá hay mucho salitre. ¿Ven? Está pegado al mar. Pero miren la vista y la verdad, vale la pena. Por lo menos la habitación vale la pena. Tienen un televisor Smart TV. Bien, amigos, ya estamos, como verán, en el exterior del hotel. Miren lo que es el mar. Aquí el hotel. Nuestra habitación está en el piso 8, como habrán visto. Y ahora vamos a recorrer la parte de las villas y vamos a ir a la famosa alberca del rey a ver qué tal. Pero miren lo que ya están viendo en nuestros ojos. Este sector sumamente lindo también, con un sitio para poder jugar al ajedrez. Un sitio ajedrez gigante. Y vamos a empezar a caminar a ver con quién nos encontramos. Che, qué lindo se ve, qué linda se siente la vida aquí. Estábamos hablando también, miren, eh, los pájaros allí volando. Del tema de lo que es el precio. Bueno, lo que más te cobran aquí, obviamente, es la ubicación. Porque no es que haya un lujo que te huele la cabeza. Pero sí, esta es una ubicación privilegiada dentro de Islas Mujeres. Déjenme saber en comentarios si alguno de ustedes visitó el Mía Reef. Y qué opinión tiene al respecto, ¿no? Si abonan, tienen la opción de unos masajes aquí. Con esta vista, amigos, completamente fabulosa. A medida que nos acercamos, podemos ver el hotel con un poco más de ángulo, un poco más de perspectiva. No es mucho más grande de lo que estén viendo, ¿eh? Pero sí sepan que incluye una zona en donde hay este tipo de viviendas, que se denomina villa. Son habitaciones mucho más privadas, más grandes, con vistas directamente al océano. Precios, obviamente, más elevados. La ubicación, la tranquilidad y la exclusividad lo vale. Y este es el sendero que te va depositando entre villa y villa. Me gusta esta zona. Se nota que está como más... Tiene un poco más de atención, ¿no? Entre las palmeras y las fuentes con agua. Che, muy bonita esta zona. Obviamente, es más cara, como les decía. Veo que hay varias villas. Pensé que eran menos, pero evidentemente no son menos. Son más de las que yo creía. Y es una buena alternativa si quieren estar un poco más tranquilos. Ya vamos a ir a la alberca del Rey. Ya les vamos a estar mostrando ese lugar espectacular, reconocido mundialmente. Ya van a estar viendo también lo que es la zona de la playa. Ya estoy buscando a Agus, que se me perdió. Le iba a sacar una foto. Y debe estar en el sector donde le dije que nos íbamos a sacar una foto. Que es un sector que a ella también le encanta. Miren, amigos, con ustedes. Esta es una de las playas que tiene aquí el hotel con Palapas. Con otros sitios también para poder acostarse. Miren lo que es el mar, ¿no? Qué increíble estar acá. Y atentí con este porque es un snack bar. Aquí del hotel en donde la gente puede disfrutar. Estamos hablando de la cevichería de Amador. Esto que están viendo es la cevichería. Y aquí la gente aguardando. Porque lo interesante, que me gusta, es que te cocinan a la parrilla todo tipo de pescados, de alternativas. Allí verán, ¿ven? Están preparando este manjar. Tenés este espacio para sentarte con el hotel de fondo. Y con una vista increíble de lo que es el mar este de Playa Norte. También hay un muelle. Miren, están las otras partes de las villas. Las villas tienen ingreso por donde yo estaba y salida por aquí. El balcón de las villas está acá. Son lugares sumamente privilegiados. Y estamos ahora acá en el muelle. Por este muelle te pasan a buscar cuando haces algún tipo de actividad. Miren, acuática. Miren dónde están las gaviotas aquí conmigo. Miren qué bonitas que son. Te pasan a buscar por aquí y retornás al muelle privado que tiene el hotel. ¿Qué te viene pareciendo esto? Es alucinante. Es un paraíso realmente. No lo puedo creer. El color del agua. Y me encantan estas hamacas paraguastas. Ah, mirá lo que son. O sea, bajás por ahí que está abierto. Y te quedás un ratito en el agua. Perdón. ¡Ay! Hay pececitos abajo. No, no, pero no. Está lleno. Muchos peces. El agua creo que es calentita. Todavía no nos metimos. Yo creo que sí, es caribe. Y bueno, nos van acompañando por esta pasarela hermosa de las gaviotas. Me encanta esto. Me encanta esto en serio. Me encanta. A ver. A ver. Acá los van a ver muy bien. Bien vistos, amigos. Miren la cantidad de peces que hay. La tranquilidad también de este lugar. Mientras Agus graba. Me encanta. Las gaviotas haciendo lo suyo. ¿Sabes qué? Te invito a reflexionar. Nosotros teníamos un tanto de miedo por los comentarios que había en Booking. Miedo, no. Yo estaba cagada en las patas. Perdón la palabra. Realmente eran muy malos los comentarios de Booking y de Google también. Pero bueno, a ver. Hay cosas que tienen razón. Les falta un poquito de mantención. Pero las habitaciones están súper pintadas. Todo el mundo se quejaba del personal. El personal es lo más. Es re simpático. Te ayudan. Te explican. Te vienen a servir los mozos todo el tiempo. Esto no es chivo, no es canje. O sea, nosotros lo pagamos. Está súper bien. Todavía no probamos la comida. Pero la verdad que tiene súper pinta. Y el lugar es paradisíaco realmente. Y la tensión es muy buena. Y miren esto. O sea. Estos detalles. Es como que. Único. La gente camina. Porque te va llegando por acá el agua. Obviamente cuanto más al fondo, más profundo. Pero si nosotros bajáramos por acá me llegaría la cintura a mí. Y hago eso un poquito por la rodilla. Pero está lleno de pescaditos. Lo que sí nos dijeron que tengamos un poquito de cuidado con las mantarrayas. Que no suele haber. Pero obviamente es mar abierto. Pueden llegar a venir. Que no las toquemos. No las molestemos. Porque ellas hacen su vida. Miren. Hablando de hacer su vida. Miren los yates aquí. Claro. Esta es la delimitación del hotel. Y aquí ya hay yates. Esto también lo puedes hacer. Está incluido. El kayak también. Los elementos de snorkel también. También. Está todo incluido. Te dan bicicletas también. Hay actividades que les vamos a estar mostrando. Donde pueden saber qué actividades hay. Y también te hacen un tour por la isla gratuito. La verdad que está muy bueno. Y yo quiero que sigan viendo conmigo la vista que hay. Que realmente vale la pena pagarlo. La verdad que sí. Y aparte la atención es muy buena. Y la habitación está buena. Salvo la cama. Está todo excelente. Amigos. Si les viene gustando este video. Les pido que le den like. Y comenten para ayudarnos. Y si nos quieren ayudar un poquito más. Pueden hacerlo a través de un super gracias. Que gracias a ustedes. A sus visualizaciones. Y a sus super gracias. Nosotros podemos viajar. Y mostrarles lugares como este. Que son fabulosos. The King's Pool. A ver. Nosotros estábamos recién allá. Y aquí está la piscina. Que la marca ahora como cerrada. Debe ser por el oleaje que hay. Claro. Acá te dicen. ¿Ves? Que también la pueden cerrar por malclima. Exactamente. Hay mucho viento. Si no. Está abierta de 8 a 18. Y es obligatorio el uso de bronceador y bloqueador ecológico en esta zona. Bueno. Y acá también dice. El hotel no asume responsabilidad por accidentes que puedan ocurrir. Y recomiendan entrar con esas zapatillitas para el agua especiales. Porque como es roca capaz que te patinas. Miren cómo está llegando aquella embarcación. Seguramente anclarse cerca de las demás. Aquí hay una suerte de glorieta. Miren amigos. Desde acá vamos a tener una vista seguramente a lo que es la alberca del rey. Que como les dije está cerrada. Me gusta esta glorieta. Wow. Lo que son estas vistas. Creo que muy pocas veces en la vida hemos visto vistas así. ¿No? Sí. Es única. Una vez sola. Que fue en Cartagena de Indias. Pero hace muchos años. Pero esta es la segunda. Y tampoco es que se veía así. Porque nos estamos alojando. En Cartagena habíamos ido en una excursión. Pero realmente vale la pena hospedarse. Sí. La vista. Vamos a probar la comida y las otras instalaciones. Pero por ahora viene siendo todo un 10. Sí. La vista. Miren amigos. Yo le repito. Acá pagas la ubicación. Sépanlo quienes vienen. Bueno. Aquí tenemos la alberca del rey que está cerrada. Acá está. Y aquí tenemos una vista privilegiada a la alberca del rey. Es esto que están viendo. Ahí voy a acercarme un poquito más. Sí. Debe ser por el oleaje. Por el viento. Vaya uno a saber si el mar está un poco crecido. Y cuiden a la gente. Porque claro. Una vez que te vas de ahí. Te vas directamente a mar abierto. Como ustedes están viendo. Pero esta es la famosa alberca del rey. Como les dije. Reconocida ya a nivel mundial. Aquí pueden tranquilamente quedarse. Si están aquí en el hotel. Y ya bajan estos escalones. Amigos. Si están en el eterno paraíso. O sea. Observen ustedes lo que es esto. Allá hay alguien del hotel. Realizando actividades de kayak. O kayak. O como les quieran decir. Miren. El agua te llega hasta la cintura. El agua va a estar súper, súper, súper caliente. Porque claro. Es angostito. A ver. Ah, sí. El agua está como si fuese un sauna. Este es como si fuese un sauna. El agua está súper caliente. Y luego. Si quieren. Pueden pagarse este sector. Que es un tanto más exclusivo. Vamos a seguir nosotros. Por aquí. Para que ustedes puedan ver. Y vivir la experiencia. Como la estamos viviendo nosotros. Miren. Tienen todas las opciones estas disponibles. Aquí está el hotel. Para que se vayan ubicando. Para que sepan lo grande. O lo pequeño. Según como ustedes quieran verlo. Hoy cuando llegamos. Y nos recepcionamos. Esperamos un tiempito aquí. Miren lo bonita. Que es esta vista. Hay una gaviota que intentando robarse algo. Pero él no lo va a poder hacer. Porque ya llega nuestro amigo. Están en todos los detalles. Muy buena atención. Aquí hay un bar. Sí. Que está muy bien. Hay un barcito. Y acá hay jugos para niños también. Para adultos también. Tipo un jenga gigante. Hoy me tomo una cerveza acá. En el Blue Moon Bar. Que es este que están viendo. La gente disfrutando a full. Está muy bueno. Sí. Pero si uno se sienta. Te atiende el mesero. Y también te lleva cosas de acá. Ah. Mirá. Claro. Esto abre 12 y media del mediodía. Ya para el que quiere picar algo. Tenemos nachos o totopos. Y acá a ver qué hay. Acá tenemos, bueno, salsas. Bien. Y por acá. Papas fritas. Papas. Bien. Y creo que acá también puedes ordenar algo. Y te lo traen. Creo que a purguesas, Panchos. Y este es el buffet. Donde se desayunas, se almuerza y se cena también. Bien. Y aquí puedes ingresar. Miren, acá tenemos los horarios. Desayunos 7.30 a 11.30. Comida de 3 a 17 y cena de 18 a 22. Vamos a ingresar a ver qué onda. Vamos a ver. Vamos y vamos. Ay, miren esto. Qué entretenido. Son como pizzas individuales que dan vuelta para no perder el calor. Me encanta. Y acá, ¿qué tenemos? Bueno. Aquí hay cosas como pancitos. A ver. Sí, todo tipo de pan. Bien. Panes. El salón está muy lindo. Es grande. Sí, miren, que linda la decoración. Pero no sé por dónde arrancar. Perdón. Vamos para allá. Aires acondicionados también, que es importante. Lindas vistas, ¿no? Sí. Obviamente, lindas vistas. Vamos por acá. A ver. Esa máquina de helados. Máquina de helados por acá. Y acá, a ver. Empecemos por acá. Con las ensaladas. A ver qué ofrecen. Tenemos full ensalada. Todo esto que están viendo es ensalada. Salsas. Miren. Zanahoria. Tienen jamón. Tienen acelga. Bueno, un poquito de todo. Quesos. Y los postres. Claro, acá tenemos salados. ¿Ves qué lindos? Miren qué pinta los postres. Me gusta que son chiquititos como para poder probar un poco de todo. Sí, están muy bien. Miren, están lindos. A ver, seguimos. Acá tenemos agua para servirse. Bueno. Pan con algo. Pan con algo. Miren, seguimos amigos con las frutas. Oh, bueno. Hay variedad, ¿eh? Hay variedad, ¿eh? Somos crudos, mirá. Sí, pues ya habían leído que no había variedad, supuestamente, pero estoy viendo bastante comida, amigos. Y estas son ensaladas con mesadas. Muy bien. Bueno, buena variedad también de lo que son las ensaladas. Seguimos recorriendo nachos. Ahí tenemos también pajitas. Sí, tortillas. Tortillas. Y a ver acá, vamos a la parte como más potente, si se quiere. No, ahora se muere con todo. Me muero. Aros de cebolla. Aros de cebolla. Y jalapeños poppers. Ay, miren, ahí te hacen como chuleta. Me encanta. Buen servicio. A ver. Miren, miren. Hay todos los maricos que vienen para hacerte acá en la parrilla. Claro, te hacen lo que vos tengas ganas de comer. Y a ver acá los platos fuertes o calientes. Tenemos papas. Tenemos cerdo. Verduras del día. Pollo. Hay una cazuela de marisco. Hay maranches. Sí. Hay mucho, mucho. Viene bien. Viene súper bien. Vimos aprobándola. La verdad que sí. La verdad que, amigos, nos viene sorprendiendo para bien. Teniendo en cuenta los comentarios que habíamos leído, esto supera nuestras expectativas ampliamente. Panza llena, corazón contentos, amigos. Ahora vamos a descubrir esto, pero antes. Balance del almuerzo en el Mía Riff. Excelente. La verdad superó mis expectativas. De verdad venía con mucho miedo con respecto a todos los comentarios. Hay mucha variedad. La comida es de calidad. Es muy rica. Te atienden súper bien. Hay máquina de helados. Más no se puede pedir. De verdad es muy buena la comida del Mía Riff. Y les agrego algo que nos llamó la atención. Que te hacen en el momento y te cocinan o salmón o mariscos o carne o cerdo. O lo que quieran. Te lo cocinan en el momento y nos pareció excelente porque ves cómo te lo cocinan. Y está buenísimo. Y nos comimos un salmón que tenía un gusto espectacular. Miren, estas son camas balinesas que tienen un costo aparte. Que ustedes, si quieren, la pueden contratar para poder estar frente a Playa Norte. Está bueno porque te dan la posibilidad de contratarlo. Y también ustedes pueden reservar acá alguna cena romántica con adicional. Pero miren lo que ya estoy viendo acá. En este lugar se retiran las toallas. Te dan los chalecos salvavidas. Te dan los remos. Te dan todo lo que sea equipo de snorkel. Para rentar, digamos, obviamente y gratuitamente los kayaks. Pero bueno, ahí te dan. Y también, mirá, ya se está llevando todo. Si quieren pueden rentar aquí mismo los autos de los carritos de golf en realidad. Para ir a recorrer la isla que tiene 6.8 kilómetros de largo. Y aquí está como la parte más popular de lo que es el Mía Rift. Digo popular porque es de lo más conocido. Esta suerte de triángulo que da justamente a esta playa de Isla Mujeres. Por aquí nosotros ingresamos hoy. ¿Recordarán? Y bueno, miren lo que es esto, amigos. No hay sargazo. No hay golas. Hay pescados. Esto es una pileta. Peces, perdón. Porque los pescados son ya cuando están fallecidos, pobres. Hay peces. Esto es una pileta. Más no se puede pedir. Hoy justo hay una noche japonesa. Entonces verán que hay todo pescado, sushi. Y también para la gente que no le gusta el pescado. Hay carne, hay pollo. Pero estamos comiendo en el buffet porque no conseguimos lugar en el restaurante. La verdad que eso no está bueno. Si uno viene acá, por lo menos conseguir. Aunque sea una noche para probar los restaurantes. Me quedaré con la duda. Eso no está bueno. Si quieren probar comida de restaurante, no vengan acá. Pero bueno, vamos a ver qué onda estos son. Miren. Mozarelita, sushi, una empanada china. Está súper bien. Muy rica la comida del buffet. Me voy a acercar para mostrarles qué tal. Miren, amigos. Hay salmón. Yo me elegí salmón. Hay rollos primavera. Hay ejotes. Miren, hay pescado al curry aquí. Estoy alucinando. La verdad. Miren. Mariscos. Se pueden cocinar aquí también lo que les pidas. Cosa que es como muy, muy, muy positivo. Y aquí, por ejemplo, los sushis que nosotros nos servimos, obviamente, porque somos fanáticos. Mucha ensalada, mucha variedad. Me gusta mucho esto. A ver. Miren por acá. Tenemos tapiola o camelado de café. Uy, amigos. Después voy a atacar acá. Estos son los postres. Y aquí tenemos más ensaladas y más variedad. Bueno, amigos, llegamos al final del video para poder responderles si para nosotros vale la pena o no hospedarse en este hotel. Más que nada porque es un hotel caro y, por ejemplo, los puntajes en Booking marcan una gran diferencia negativa entre lo que es el precio y lo que es la contraprestación, básicamente. El precio-calidad. El precio-calidad. Entonces venimos a mostrarlo. ¿Con qué nos encontramos? Mirá, está súper bien ubicado. Vamos con las cosas positivas. Está súper bien ubicado. La playa es extraordinariamente hermosa. El servicio que brindan ellos es muy bueno. Son muy amables, muy atentos. La comida es espectacular. La comida muy bien. La verdad, muy variada. También tienen un sector exclusivo para celíacos que había ahí en el buffet. La verdad que estaba muy bueno. La verdad que me sorprendió un montón. No esperaba encontrarme con esto. Las instalaciones están buenas. Es grande el lugar. No es para que uno esté bien pegadito al otro. Tiene su parte. Cada uno está en su vida. Están en los lugares bien separados. Es grande. Es cómodo. Por otro lado, si nos ponemos a hilar un tanto fino, vimos algunos detalles en tal vez las terminaciones de las habitaciones que uno dice, estoy pagando mil dólares, esto no tendría que ser así, pero bajo nuestra perspectiva acá estás pagando el lugar. El sitio donde vos estás alojado, la playa es lo que estás pagando. Y la comodidad también de estar frente a este mar, de tener las reposeras, de tener tubón inclusive, de tener la comida que vos necesites cuando necesites y de tener vistas como la que nosotros también tenemos en la habitación. Está vuelo que está incluido lo del snorkel, las actividades acuáticas. Algo para tener en cuenta, el kayak es a partir de 12 años. Los chicos más chiquitos no se pueden subir, pero sí pueden usar el snorkel y la verdad que no hace falta aire en un kayak porque la verdad que nadando eco en los pececitos está súper bien. La verdad que teníamos mucho miedo de venir. Nosotros vivimos con muy malas expectativas por lo que habíamos leído, más que nada, repito, en Booking. Habíamos leído cada cosa que vos decís, Ugi, estamos yendo al infierno. Pero llegamos a comprobarlo y esto no es una colaboración, el hotel no nos pagó, nosotros pagamos por completo la tarifa y así nos ha salido. Así que espero que le den like a este video para comprobar qué onda y hacerles una reseña lo más objetiva posible. ¿Vale la pena? Vale la pena. ¿Qué se paga? La ubicación. Sí, pero no es tanto la ubicación, yo creo que vale la pena, más allá de los detalles. Si vienen a buscar lujo, no es el lugar. Lujo a un nivel muy alto porque hay gente que tiene un poder adquisitivo muy alto y ven las determinaciones y dicen, ay, no me gusta. Yo, acá hay lujo y para mí está súper bien la ubicación, la calidad de la comida y la atención que para mí es más importante que la calidad de la comida. La gente, muy buena onda, muy amables todos y esos que no sabían que nosotros somos influencers de viaje, no tenían absolutamente nada, acabamos de prender la cámara. No, y aparte apenas llegamos nos dieron la bienvenida, nos recibieron con dos botellas de agua fría, nos dieron la habitación antes, el check-in es a partir de las 3 de la tarde y justo está en la habitación y nos la dieron. Así que súper bien, vale la pena para mí, Agustina, vale la pena venir al MIA Red y pagarlo, lo volvería a pagar. Claro que sería ideal que salga un poco menos, pero también si te pones a fijar los precios de All Inclusive en Cancún o en Playa del Carmen, más o menos estamos hablando de los mismos valores. Tal vez este esté un poco elevado, pero repito, tenés una playa que es una pileta para vos y estás pagando la población. Y que nadás con peces. Exactamente. Para mí una experiencia única. Bueno amigos, llegamos al final de este video, gracias por haber estado acá, esperamos que les haya servido y mucho y si vienen al MIA Red, comenten o si ya vinieron. Y si nos quieren dar una mano, nos pueden ayudar con un muchas gracias, donando lo que ustedes quieran para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Nos vemos la próxima, chau chau.